Cada estación del año es diferente y requiere que tomemos ciertas consideraciones para mantenernos saludables. La primavera es la temporada del año en donde hay una tendencia a sentirnos con más letargo, más lentos, a ganar peso con facilidad y a que se generen síntomas como alergias, tos, congestión y gripa. Para prevenir estos síntomas y mantenernos saludables, te recomiendo los siguientes 6 tips de desintoxicación. Fortalece tu sistema inmunológico consumiendo vitamina C. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social emitieron recomendaciones para combatir enfermedades respiratorias, como abrigarse, pero también consumir frutas de temporada como naranjas, mandarinas, tejocotes, piña y guayaba. Consume apio. El jugo de apio tiene una alta concentración de electrolitos que nos ayudan a mantenernos hidratados. Tiene muchos minerales como el potasio, magnesio, sodio y hierro. Consume cilantro. Se ha comprobado que el cilantro ayuda en el proceso de desintoxicación de metales pesados como el mercurio, el plomo, el uranio o el aluminio que consumimos a través de los alimentos. Lo puedes añadir a tus jugos y a tus ensaladas. Chía. Las semillas de chía son increíblemente versátiles y nutritivas. Su alto contenido de omega 3 nos ayuda a reducir la inflamación y a reducir el colesterol alto. Ayuda a eliminar toxinas, a regular los niveles de la función intestinal y del azúcar en la sangre. Son ricas en antioxidantes, calcio, magnesio y manganeso. El berro tiene un efecto desintoxicante sobre las células de la sangre humana y su consumo puede reducir el riesgo de contraer cáncer. Lo puedes añadir a tus ensaladas y a tus jugos. Espero que estos tips te sean de utilidad. Hasta la próxima.